Obreros de construcción civil realizaron una protesta frente a la puerta del ingreso del Estadio Max Agustín de la ciudad de Iquitos, con el objetivo de exigir a la autoridad regional puestos laborales. Nosotros también venimos a esperar al gobernador para hacerle recordar que en tiempo de campaña ha ofrecido inversión de salario para todos los trabajadores aquí en Iquitos. No se está cumpliendo, tú puedes ver el Estadio Max Agustín, San Antonio y Alameda, siguen ganando 50 soles los trabajadores, no les dan boleta de pago, o sea que los beneficios no se están respetando hasta el día de hoy. Lo que aducen es que nosotros ganamos mucho y no pueden pagar a la gente, son 13 millones amigos, son 13 millones, yo creo que el salario, ellos cuando van a licitar una obra se van con el cartazo de salarial, no se van a decir que van a pagar 50 soles y es por eso que nosotros pedimos que respeten nuestra negociación colectiva. Reynaldo Taunama, secretario general del Sindicato de Construcción Civil, señaló que en varias ocasiones buscaron diálogo con el representante de la empresa contratista. Y hasta el momento no hay respuestas favorables. No llega a un acuerdo. No, hasta el día de hoy no hay porque nosotros queremos que se nivele el salario para todos, porque para eso luchamos nosotros los sindicalistas para que se respeten nuestra tasa salarial al 100%. Ahora, ¿qué indica el gobernador referente a este tema? Lo que queremos es hacerle recordar al gobernador eso y esperemos que nos den una cita para hablar con él y hacerle en la mano, le vamos a dar el documento, nuestra negociación colectiva, para que él se dé cuenta cuánto gana un sindicalista y cuánto le explotan a un trabajador independiente. Vamos a seguir insistiendo porque nuestro plan de trabajo dice bien claro nivelación del salario al 100% y el respeto del derecho laboral. Los obreros señalaron que la empresa contratista hace caso omiso a la exigencia de igualdad salarial. Ante esta situación, manifestantes indicaron que buscarán dialogar con el gobernador de Loreto, René Chávez Silvano, para que interceda y dé cumplimiento a la promesa que hizo en campaña electoral. De lo contrario, radicalizarían su medida de lucha.